Atención, porque la justicia en este caso dio a conocer una condena con una figura penal que no ha sido utilizada hasta el momento. Ustedes saben que puede haber casos de femicidios, pero no se aplican en el caso de crímenes de niños. Sin embargo, en este caso, el caso de Alma, donde la chiquita tenía tres años y están acusados sus padres de haberla matado, si la fiscal del caso pidió la figura de femicidio infantil. Ya se dio a conocer fallo condenatorio, falta el veredicto la semana que viene, falta saber los detalles de esta condena, la cantidad de años que le dan a cada uno. Pero al padrastro de Alma y a la mamá los condenaron por femicidio infantil. Una nena que fue golpeada, que fue violada y fue asesinada. Y estamos en comunicación justamente con la fiscal del caso, María de Los Ángeles Atarián Mena, para que nos explique un poco esta figura penal. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor, buen día. A ver, lo que se hizo hace unos pocos días fue un adelanto de veredicto. Sabemos que es condenatorio respecto de la pareja de mamá y también de ella. En el día de hoy, a las 13 horas, recién vamos a tener la sentencia y vamos a saber por qué delitos y si justamente el tribunal hace lugar a, como recién estabas mencionando, a la figura que yo apliqué. Por lo cual, solamente estamos en la instancia de veredictos, todavía no se pronunció el tribunal. Claro, sabemos que hicieron un adelanto porque son hechos bastante complejos, por eso es que... ¿En donde los consideraron culpables? ...es condenatorio para los dos. Perfecto. En el día de hoy vamos a saber puntualmente la calificación, si es la que yo solicité, que justamente es la de homicidio agravado por su comisión contra una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediaria violencia de género. En este caso puntual de Alma, ella tenía tres añitos normalmente a una condena de un femicidio infantil. Bien. ¿Usted tiene registro de la utilización de esta figura de femicidio en una nena anterior? No, no. Por lo menos, no. ¿Y por qué para usted fue tan contundente haber utilizado la figura de femicidio tratándose de una menor de tres años? Porque considero que en el caso de Alma se encuentran todas las condiciones y los requisitos que el tipo penal prevé justamente para acreditar la violencia del género de la cual ella era víctima. En el caso puntual de ella también el homicidio ha concursado con el abuso, un abuso sexual. El hombre está imputado porque al momento también Alma tuvo una sucesión de hechos de violencia y ella fallece justamente producto de todos esos maltratos y toda esa denigración y humillación que eso quedó demostrado a mi humilde entender en la audiencia de debate. Bien. Justamente eso es lo que dio el pie para que yo pueda estar solicitando nuestra imputación y en consecuencia la perpetua que en el día de hoy veremos si el tribunal hace lugar o no. Sí, es importante cómo marcó usted el trato desigual respecto a su hermanito varón. Enseguida vamos a hablar de este tema pero quiero compartir con usted algunos puntos clave de este fallo condenatorio. Se va a conocer en el día de hoy el veredicto para la fiscal, o sea, para usted doctora, fue un femicidio infantil porque durante su corta vida Alma sufrió violencia por el solo hecho de ser mujer. Se llama la atención justamente de que ella es muy pequeña y que hay pocos casos, o yo desconozco, pero en el caso puntual de Alma ella quedó acreditada durante el juicio que había un trato preferencial justamente en relación a su hermano, a su medio hermano y ella. Había situaciones de maltrato constante, de denigración, de humillación, de violencia. Totalmente. Inclusive Alma, con su corta edad, ella era considerada mujer, parece así que también se comprobó de que la criatura era abusada y que al momento de su fallecimiento también fue abusada. Bueno, también usted señaló que la nena dormía en el piso, que el nene, hijo de ambos condenados, iba al médico. La nena no tenía médico. Alma vivía una vida de violencia y sufrimiento físico. Seguimos. Había una condición. La condición de mujer de alma fue justamente el elemento que tuvo en cuenta el imputado y que esta seguidiza de hechos es lo que llevó este derrotero hasta su muerte. Bueno, usted... Por eso es que entienda que se dan el tipo penal. Veremos hoy si hoy el tribunal hace lugar al pedido de la fiscalía. Bueno, y usted que pide 14 años de prisión por abandono de persona a la mamá. La perpetua pide para el padrastro y a la mamá a los 14 años. ¿Cómo se dieron las circunstancias en que muere Alma? ¿Estaba con el padrastro y no con la mamá? Ellos convivían en domicilio y justamente se da la situación en... Está el hombre, que es quien propinó todos los golpes, por lo cual ella muere a golpes. Ah, tremendo. Y al momento de hacerse el autóctono, donde ahí también se toma conocimiento de que ella era abusada. El cuerpito de alma habló de varios abusos que ella había sido víctima y justamente al momento también de su fallecimiento. Por eso es una imputación muy grave, porque los hechos y la vida del maltrato al que fue sometida esa pequeña han sido contestes con ellos. Bueno, el caso es tremendo. La figura del femicidio está muy fundamentada. ¿Qué puede pasar hoy con el tribunal oral? ¿Pueden darle lugar a esta figura de femicidio como, digamos, fundamental? ¿Pueden aplicar la condena pero sin aplicar la figura? Exactamente. Esto es como la fiscalía ha hecho el delido de contena con la correspondiente calificación. Habrá que ver hoy si en la lectura de la sentencia, porque nosotros sabemos que es condenatorio, pero todavía no sabemos si es por esta figura o por un delito menor, por una figura más leve. Podría que entender que no estamos ante un calificado, no ha sido calificado. Todo eso nos vamos a estar enterando hoy a las 13 horas. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora María de Los Ángeles. Atarían Mena. No, por favor, ustedes. Vamos a estar a la expectativa. Gracias.